Freddy Navas, integrante del movimiento campesino y sus aliados, dijo que ya existen aproximadamente 200 campesinos opositores asesinados durante el contexto de protestas. Mira, desde el 2018 hacia acá, tenemos más o menos contabilizados casi 200 campesinos asesinados. Todavía la noche del día de ayer se asesinaron a tres. Nosotros siempre hemos denunciado que en el campo, cuando se divisa una patrulla, ya sea del ejército o de la policía, el primero que pueda haber sale en carrera, a caballo, lo que sea, avisarle a la población de que llegue la policía allá o que llegue el ejército. Eso causa terror verdaderamente en el campo, causa terror ver a militares, ya sea de policía o ya sea del ejército, porque saben que llevan a sembrar la zozobra, el miedo, la muerte, la destrucción, las violaciones que suceden mucho en el campo. Por lo tanto, es una de las primeras cosas que nosotros exigimos, el cese de la matanza y la represión en el campo, por la salida de nuestros hermanos presos políticos, el cese de la represión, asedio y persecución a todos los opositores. El movimiento campesino y sus aliados rechazaron la escalada de represión al pueblo de Nicaragua en los últimos días. Manifestamos nuestro profundo rechazo por la malévola escalada de acciones ilegales impulsadas por este régimen ilegítimo de origen y de ejercicio. 1. Por las diversas violaciones constitucionales y violaciones a los derechos humanos. 2. Por el combo macabro de tres iniciativas de ley perniciosas por las libertades públicas y derechos ciudadanos. Por el incremento de acciones represivas en los últimos días de parte del régimen a través de su sancionada Guardia Sandinista, mediante asedios, amenazas, secuestros, intimidación, persecución ilegal, más encarcelamientos, restricciones de libertades, acoso y otras violaciones de derechos humanos y libertades que evidencian la falta de voluntad política de la dictadura para resolver la crisis que vivimos en lo social, en lo político, en lo económico, en lo sanitario y humanitario que a diario sufre el pueblo de Nicaragua a manos de la dictadura. 3. Hacemos un llamado a no prestarse al juego electorero del régimen y sus partidos comparsas si no se realizan una verdadera reforma al sistema electoral. 4. Exigimos a la dictadura que brinde las garantías constitucionales de libertad, justicia, democracia, cese de la represión, libre movilización, respeto a los derechos humanos, libertad para más de los 100 reos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.